Pero tú sabes que el 55 por ciento de la economía del país, y estoy citando un dato de Inegi, es informal, es informal, no, no, no entra en muchos de estos temas que tú nos has hecho favor de plantear. ¿Vislumbrarías algún tipo de solución para ese 55 por ciento? Quizá un esquema tributario que vaya más hacia, digamos, hacia pagos de impuestos por consumo y no tanto por ingreso. Digamos, más IVA, menos impuestos a la renta o menos IEPS. ¿Cómo incorporar a la fiscalidad este porcentaje tan alto de la economía que escapa en muchos casos a las facultades del SAT? Tú como especialista, ¿algún comentario, alguna sugerencia? Híjole, en cuanto a este punto, yo creo que una de las cosas que creo que debo de comentar es que tenemos un sistema fiscal bastante complejo en nuestro país. Entonces, si tenemos un sistema complejo en la ley, eso trae como consecuencia que muchos, muchos contribuyentes gobernados en términos generales busquen la no aplicación y precisamente se vayan a este, a este, a esta informalidad que indudablemente nos nos impacta dentro del país. Entonces, necesitamos evidentemente una reforma y una reforma fiscal integral que abarque precisamente a toda esta informalidad y que ellos también contribuyan, pues, de la forma en la que establece la constitución. Pero creo que mientras tengamos un sistema fiscal complejo, va a ser muy difícil el poder incorporar a la formalidad a todos estos contribuyentes. Ya hemos visto, pues, dos regímenes anteriores, los pequeños contribuyentes, que relativamente funcionaba y creo que funcionaba mejor y fue sustituido ahorita por el régimen de incorporación fiscal. Pero lamentablemente, pues, ya vimos que el régimen de incorporación fiscal que tenía como objetivo precisamente incorporar a toda esta informalidad, pues, pues, no resultó realmente como se esperaba por parte de las autoridades fiscales y que incluso hemos visto que lamentablemente han sido utilizados para, pues, para temas precisamente de lavado de dinero. Entonces, creo que yo coincido con lo que comentaba, creo que la mejor opción para llevar a cabo la incorporación de todos estos sectores es a través de la creación de impuestos indirectos, ¿no? Pero desgraciadamente el llevar a cabo este tipo de reforma creo que no es nada popular y por lo tanto, pues, vamos a seguir siendo cautivos todos los contribuyentes que estamos dentro de la formalidad. Pero, pero, sí, es cierto, no es nada popular, pero hay que empezar a madurar este debate porque, mira, el otro día un cliente que es dueño de un restaurante me decían, fíjate, aquí pagamos, pues, la incorporación de los trabajadores del restaurante al Instituto Mexicano del Seguro Social, pagamos el Infonavit, pagamos el impuesto a la renta, pagamos el IVA, pagamos impuestos sobre nóminas, pagamos el predial, pagamos, obviamente, pues, la luz, el agua, etcétera. Y enfrente, enfrente de la puerta de su restaurante a tres metros estaba un puesto de comida informal. Y dice, mira, estos no pagan impuestos, están colgados de la luz, pues, obviamente no tienen nómina porque no están dados de alta ante el Seguro Social. Ya ni te digo de que paguen predial, ¿verdad? Por ocupar la calle. Entonces, él, mi cliente me decía que se sentía injustamente tratado. Y es una persona que no te, no te digo que gane millones, no factura millones cada mes, es una persona con un ingreso bastante promedio, vaya, que además se esfuerza muchísimo, que trabaja casi siete días a la semana durante muchas horas y que apenas le alcanza para salir adelante. Y este sentimiento de injusticia, yo creo que, pues, muchas, muchas familias de México lo comparten. O sea, yo creo que aquí también tenemos que exigirle a la política soluciones claras. Puede ser esto que decíamos, más IVA, menos impuestos sobre la renta. Puede ser una llamada flat tax, ¿no? Como en muchos países. Una tasa fija de tu ingreso y hacerlo más sencillo. Pero algo tenemos que hacer. Y en este punto, para ir cerrando esta conversación tan agradable, Guadalupe, ¿verías un futuro, a la luz de todos estos avances tecnológicos, de tanta información que tiene el fisco sobre nosotros, un futuro sin presentar declaraciones fiscales? Te lo digo porque hace dos años tuve la oportunidad de visitar un país de estos pequeños, de estos que están ahí cerca del Mar Báltico, una ex república soviética, pero de estas economías pequeñas, pero muy modernas. Y me decía una persona que vivía ahí que ellos ya no declaraban impuestos, que una vez al año la administración tributaria de ese país te mandaba un borrador de declaración anual con todo lo que ellos ya habían registrado, ya con toda la información que ellos tenían. Te mandaban un borrador, tú le dabas el visto bueno o casi que así era por default. Y entonces, a partir de ese borrador, te hacían, te quitaban de tu cuenta de banco lo que tuvieras que pagar. Pero tú ya ni te preocupabas, ni nada de esto de, oye, ya presenté la declaración de febrero, porque ya estamos a no sé qué de marzo. ¿Verías un futuro para América Latina, para México en ese sentido de, en la ruta de la simplificación o de plano ya sería mucho pedir? ¿Cómo lo ves? Yo sí lo veo y lo veo muy cercano. ¿Por qué? Porque actualmente incluso, y ahorita ya empezamos a partir de este mes con la época de declaraciones, pues ya las declaraciones en este momento ya prácticamente están prellenadas. Entonces, sí, yo creo que sí, sí visualizamos o sí visualizo que lleguemos a un punto en el que simplemente el SAT te va a decir, agarro, me debes, ¿no? Pero ojalá lleguemos también a ese punto en donde digo, oye, pues fíjate que ya llevé a cabo el cálculo de tus impuestos y me pagaste de más y entonces te devuelvo, ¿no? Para que sea un poco, un poco equitativo, pero yo lo, yo vislumbro que sí podemos llegar a ese punto porque actualmente tomando en cuenta lo que platicamos el día de hoy, la autoridad ya tiene toda la información perfectamente para hacer todos estos cruces y el ejemplo claro está que ya las declaraciones de impuestos ya vienen prellenadas. Entonces, seguramente vamos para allá. Vamos para allá.